Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy en Wipeout con Lanita, que nunca ha jugado ni nada, o sea que... ¿Sabes de qué va esto, Lanita? Sí, ya lo he visto en la tele, en España. ¿En serio? Sé que existe aquí, pero nunca he visto aquí, solo en España. ¿Lo has visto en España? ¿Qué dices? Sí, ¿eh? A ver, ahora tenemos que elegir personaje. El mío... Yo voy a ser Jaden, así en plan... En plan to' loco. Y tú vas a elegir... A ver, dale ahí. Ah, tienes dos chicas, creo. Yo quiero ser... Esta. ¿Esta? No, no, esta. Sí. Vale. ¡Mira! Skate. Total, que ahora... Para atrás. ¡Plom! Y ya está. Estamos listos para empezar, pero ¿qué? Pero tienes que enseñarme, porque yo no sé cómo hacerlo. Nada, es saltar y agacharse. Saltar y agacharse. ¿Y este para moverse? No. Así que vamos allá. Danita, o sea, esto, si te descuidas... ¿Qué hago aquí? Fuera. A ver, tú nada. Esto me encargo yo todo. Uy, estos están bloqueados. Bueno, vamos a jugar en el bootcamp. Yo ya me lo conozco, pero bueno, tú te vas a enfrentar por primera vez. Creo que empiezo yo y después veremos qué tal se le da a Danita. Básicamente hay secciones y en cada sección tienes tres caídas. Si te caes, te empujan a la siguiente sección y te añaden tiempo. Esto al final es... ¿Quién consigue hacerlo en... Dale a la ahí? En menos tiempo. Ahí. ¡Ey! Tras saltar o tienes power up. ¡Uh, vega! ¡Vamos! ¡Uy, yo también! ¡A la misma vez! ¿Por qué? Yo pensaba que no. Yo también pensaba, pero creo que con dos es diferente que con tres. ¿Por qué estás elevando aquí? ¡Vamos! ¿Me estás ganando? ¿Cómo es posible, tío? ¿Cómo es posible? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Venga, tío! ¡No! Me acuerdo quién soy. ¡Vale! ¡La misma he caído! ¡Vamos! ¡No! ¡Me han chocado! ¿Qué he hecho? ¡Vamos! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Eh! ¿Te has llevado tú la movida? ¡Vamos! ¡Y no sé quién soy! ¡Oh! ¡Me he vuelto a chocar! ¡No me lo creo! ¡Por Dios! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Las pelotas de la muerte! ¡No! ¡Vamos! ¡Qué lío con los dos a la vez! ¡Ya! ¡No! ¡Estoy tan confusa! ¡No puedo con esto! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Lo conseguí! ¡No! ¡Me he caído! ¡Venga, tío! ¡Estaba ya ahí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No vamos a caerme, tío! ¡Esto es un lío! ¿Qué está haciendo esto? ¿Dónde estás tú? ¿Te han añadido...? ¡Eh! ¡Pero no te han añadido tiempo! ¡Te han llevado hacia adelante y no te han añadido tiempo! ¿Sí que...? ¿Sí? ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya se encabeza! ¡Oh! ¡Uf! ¡Mierda! ¿Vale? ¡Qué mierda! ¡Todo mierda! ¡¿Por qué eso está alagante?! ¡Ay! ¡Es realmente rude! ¡Qué rude! ¡Ni qué rude! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Así! ¡Venga, venga, venga, venga! Voy a ganar, ¿eh? Voy a ganar ahorita ¡¿Qué estoy haciendo?! ¡Es que no entiendo lo que pasa aquí! ¿Qué no vas a entender? ¿Qué es lo que no entiendes? ¡No entiendo! ¡Hola! ¿Qué le he hecho...? ¡Hola! ¡Me han tirado! ¡Oh! ¡Venga! ¡Vamos! ¿A dónde estás? A punto de llegar ahí ¡Ah! ¡He acabado! ¡Venga, tiro! ¡He acabado! Sí, pero... ¡Uy! 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 ¡No! ¡Noooo! ¡Vamos! ¡He ganado, Larita! ¡He ganado! ¡Se lo vio bien en el primero! Sí, me hacía primero que te han empujado ¡Me he empujado por las secciones! ¡No, no me gusta jugar a la misma vez! Bueno, no pasa nada Tú tranquila ¿Has visto tu... tu... ¿Bailo? Sí ¿Baila? ¿Baila? ¿Cómo es? ¿Baila? Mi baile Mi baile sexy ¿Me entiendes? A ver... Seleccionamos ¡Venga, eh! ¡Uy! No sé por dónde aquí ahora ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Y no he jugado a esto! ¡Nunca he jugado a esto! ¡Hala! ¿Y eso? ¡Oh! ¡Venga, tío! ¡Ufa! ¡Por Dios! No digas para las rotas, Anita Perdón Perdón A ver ¡Ah! ¿Eran bonus o algo así? No sé Creo que he ganado, ¿no? No, porque tú te has caído Ninguno ha ganado No, pero yo Yo quedé Por más tiempo No Ya No importa A ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Yes! ¡Oh! ¡Uf! Casi me caigo ¡Oh! Uy, te llevo una ventaja de la leche, ¿eh? ¡Oh! Mira, 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 mira ¡Oh! ¡Oh! No, ¿por qué no? ¿Por qué no gira? Ahora ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Vale? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Venga! ¡Pero por qué no tengo él! ¡Vamos! ¡Ah, ahí está! Adelante ¡Uh, uh, 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 uh! Hay mucha mierda movidos por aquí, Anita ¡Uh! ¡Hala! Me acaba de ver un troncazo ¿Me vas ganando? ¿Cómo es posible? ¡Uh! ¡Vamos! Ya está, ya está, ya está Estoy en caída, estoy en cabeza, estoy en cabeza ¡Uf! ¡Uf! Y además tienes ya una restricción de tiempo Con la buena caca que has hecho Que te han pasado ¿Qué pasa? Ya tienes más tiempo que yo ¡Yi! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Cuidado! Oh my god, I could have gone under Ostras, se mueven demasiadas cosas aquí Lalita, no veo nada Vamos No, no voy a llegar Ahora, sí Vas dos minutos ya, eh Vamos Llegué Con un minuto 43 Y tú vas dos 37 ya Corre, Lalita, corre Corre, Forrest, corre Por qué Para la izquierda Ahí, otra vez No Venga, Lalita, dale Vale, vale A la derecha, ahí, muy bien Pero yo he estado ahí ¿Por qué? Sigue, que te has quedado ahí, dale Mira, mira cómo bailo Mira, wow Wow, wow Y yo Oye He hecho la mitad de tiempo que tuve Terrible Terrible e increíble No, no me gusta Bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí En el siguiente vídeo Veremos a ver qué Practica un poco Y vamos a jugar otra vez en otro mapa ¿Te parece bien? ¿Cuáles son tus impresiones de la primera vez que has jugado? Que es difícil Porque no entiendo Cuando estamos jugando juntos Es que Es tan confuso Porque siempre pienso que soy la otra cosa I don't know Bueno, mantenedos alejados de los creepers Que nos vemos en el próximo vídeo Hasta entonces A esparcerse Bitches Tars Tars